Y hoy vamos a estar hablando de la pareja que se separó este año. Claro que vamos a hablar de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Y poco a poco al pasar los días nos vamos enterando nuevas noticias alrededor de la pareja. Esta vez Guillermina se liberó y contó que tenía ganas de salir a bailar con sus amigas. Pero hizo un comentario de Marcelo Tinelli que dejó entrever por qué se separaron. Para más información quédense con nosotros viendo este video. A pocas horas de haber celebrado un nuevo año de vida pero esta vez separada de Marcelo Tinelli. La modelo contó cómo transita esta nueva etapa de soltera. Y lejos de referirse a una reconciliación con el conductor del 13. Manifestó sus deseos de salir soltera a bailar y divertirse. Luego de oficializar el fin de su relación con el futuro presentador de Canta Conmigo. Guillermina Valdés se mostró siempre en sus redes abocada a su marca de cosmética. Y el lanzamiento de su nueva línea de gorras. Sin embargo con el correr de las semanas y tras soplar las velitas junto a sus amigas y a su ex cuñada. La rubia reconoció que tiene ganas de salir en la noche porteña. La pasé muy bien, muy tranquila. Dicen que hay que pasar los cumpleaños en armonía y sin conflicto. Así que eso me dediqué, estoy bien. Me llamó Marcelo para saludarme, la verdad que todo bien. Comenzó Valdés. Quien al ser consultada sobre la posibilidad de conocer a alguien lanzó. Estoy viviendo el presente, no el futuro. Tampoco sé el presente. No sé nada, la verdad que quiero vivir la vida. Dijo Guillermina Valdés cerrando este tema. Luego le preguntaron sobre su deseo de salir a bailar. Y ella confesó que a Marcelo no le gustaba salir a bailar. Que ella siempre quiso y que Marcelo no quería. La verdad que hizo una referencia al tema de la edad. Pero como bien sabemos, ella decidió estar con Marcelo Tinelli. La verdad que es muy engorroso. Ya que también le preguntaron a dónde quiere salir a bailar. Ella dijo que a tequila, no sé, de Tacholdes. Quien ante la posibilidad de cruzarse con Marcelo Tinelli en alguna noche porteña disparó. Yo creo que a Marcelo no le gusta salir y ya no va a salir. Ya está, ya fue. Fue entonces que el cronista del 9 le indicó que no sea prejuiciosa con su ex. Porque no hay edad para salir a bailar. Y ella se retractó. No tengo que opinar, cada uno que haga lo que quiere. La verdad, no sé. Sin duda que Guillermina Valdez hace referencia de la edad de Marcelo Tinelli. Que recordemos tiene 62 años. Guillermina Valdez tiene 17 años menos. 45. La verdad que esto dejó muy mal parado a Guillermina. Y no gustó mucho este comentario. Ahora, en los comentarios queremos leerte. ¿Qué opinás acerca de lo que dijo Guillermina Valdez? ¿Para vos estuvo bien al hablar de la edad de Marcelo Tinelli? No olvides dejar tu comentario, darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal.